Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de The Instruments Latam. Un gusto tenerlos acá con nosotros en el día de hoy. Hemos recibido personas de todos los países de América Latina, entonces buenas tardes a todos. El día de hoy que vamos a tratar es hacer una discusión, una presentación de cómo tratar la simulación clínica en y enseñanza híbrida. Sabemos que uno de los grandes desafíos que la pandemia traje a todos, más para nosotros que quedamos ahí en esa situación de la pandemia aún grave, que es cómo hacer la prisión en los prácticos y la simulación clínica trae eso para el módulo híbrido en línea y cómo abordar y cómo crear y cómo hacer. Entonces la idea en día de hoy presentar a ustedes algunas herramientas que tenemos disponibles y de qué manera usted puede utilizarla para disponibilizar ese material en línea a sus alumnos. Entonces invitamos a los expertos de CAE, Paulo Giordano, que va a mostrar las diferentes aplicaciones de simuladores de alta fidelidad que CAE disponibiliza, cuáles herramientas que ellos tienen para poner eso en marcha, en línea, para enseñanza híbrida. E invitamos también a Gabriele Leite, que es la experta desde la línea de AD Instruments, que conoce mucho la herramienta del IT, que es la plataforma en línea, que ya tiene contenido, que se destaca, se difere de otras plataformas en línea, porque ya tiene muchos contenidos listos para utilizar, pero también se puede, de manera muy flexible, crear sus propios contenidos, entre ellos poner el contenido de escenarios de simulación en línea. Hicimos eso, hicimos un escenario de simulación para atraer a usted y mostrar como ejemplo cómo crear eso y cómo disponibilizar a sus alumnos, cómo calificar, cómo analizar, entre otras cosas. Ellos van a contestar las preguntas de ustedes al final de la presentación, entonces cualquier inquietud, cualquier duda que tenga en términos de algún simulador, escenarios posibles, la herramienta, las posibilidades de creación, por favor, ponga acá en campo de chat, ¿ok? Aquellos que están acá en la herramienta de Zoom, hay un campo de chat que pueden utilizar para preguntas y aún el campo de cuya, ¿ok? Pueden poner ahí las preguntas que vamos a contestar al final de la presentación. Aquellos que están en vivo en nuestro canal de YouTube, AD Instruments Latam, también pueden poner ahí en campo de chat, que vamos a contestar las preguntas todas al final de la presentación, ¿ok? Les invito también a conocer un poco más de nuestras redes sociales porque es por ese medio que nosotros nos comunicamos y divulgamos nuestros eventos. AD Instruments tiene las redes sociales como AD Instruments LIA en Instagram y AD Instruments Latam y LinkedIn y Facebook, ¿ok? CAE Healthcare está también en Instagram como CAE Underline Healthcare y también en el website de caehealthcare.com. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, traigan acá en campo de chat para nosotros, que vamos a contestar al final. Y ahora os gustaría de invitar al ingeniero Pablo Giordano para hablar un poco de las posibilidades de los simuladores CAE de alta fidelidad que se diferencian en mercado por tener los escenarios fisiológicos más fidedignos y cuáles son los escenarios posibles que se puede crear incluso en poner en plataformas en línea como el IT. Ok. Gracias, Tatiana. Bueno, bienvenido a todos. Buenas tardes. Espero que estén bien, su familia, con salud, de acuerdo con esta pandemia, ¿no? Y espero que ustedes también sigan así hasta el frente, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, mi nombre es Pablo. Yo soy encargado de la ingeniería de Customer Service, de suporte al técnico al cliente en Latinoamérica, que estoy ubicado aquí en São Paulo, en Brasil, y la idea es presentar un poco de las diferentes formas de enseñanza en la simulación como habló Tatiana, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar simuladores de alta fidelidad con respuesta fisiológica automática, que son los productos de CAE, ¿ok? Y plataformas remotas como Evolve de CAE, que son plataformas que yo puedo hacer de una forma remota, simulaciones remotas, ¿ok? Y el sistema de IT, que es una plataforma de instruments online, donde podemos conectar junto a los simuladores CAE, ¿ok? Captar la adquisición de las partes fisiológicas de los simuladores, ¿ok? Y desarrollar escenarios clínicos con patologías y todo eso programados y dejar eso en una plataforma de contenido, ¿ok? Y ahí hacer de una forma remota para todos los estudiantes, para hacer un acceso a los estudiantes, ¿ok? Bueno, voy a compartir mi pantalla, un momento solo, y ahí hablamos un poco de más... Ahí estamos. ¿Estás mirando mi pantalla? ¿Aló? Sí, Pablo. Ah, ok, gracias. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poco de CAE, ¿ok? CAE es una empresa de Canadá, ¿ok? Fundada en 1947 en Montreal. El nombre CAE viene de Canadian Aviation Electronics, ¿ok? Entonces, es una empresa líder mundial en capacitación para los mercados de aviación civil, defensa, seguridad y atención médica, ¿ok? Tiene una historia ahí de más de 70 años de innovaciones en la industria, ¿ok? Y continúa ayudando a definir los estándares de capacitación global con las innovadoras soluciones de capacitación virtual, ¿ok? Mantener la preparación de las fuerzas de defensa, mejorar la seguridad del paciente. Entonces, tenemos la presencia global más amplia de la industria. Más de 9.000 simuladores, soluciones de audiovisual, 3.000 clientes, tiene 65 países, más de 160 sitios y ubicaciones de capacitación, ¿ok? En esos países. Entonces, es una empresa básicamente dirigida a la simulación, ¿ok? Tenemos ahí CAE Healthcare, que es el brazo de CAE, ¿no? Es uno de los tres negocios principales de CAE, ¿ok? El líder mundial es la entrega de capacitación para los mercados de aviación civil, defensa, seguridad, ¿ok? Y atención médica. Entonces, eso es básicamente nuestro foco en la parte de capacitación y la simulación, cuando hablamos de simulación, ¿ok? Básicamente, CAE aprovecha toda su experiencia de aviación y capacitación baseada en la simulación, y empezó a ingresar en un mercado emergente que es la educación médica, ¿ok? Entonces, para eso hace productos de capacitación de simulación médica, que mejoran la capacitación en atención y seguridad del paciente, ¿ok? Se compromete a mejorar la educación clínica, seguridad del paciente, solución de capacitación baseada en la simulación. Entonces, CAE ofrece herramientas educativas que ayuden a los profesionales de salud a brindar atención al paciente segura y de alta calidad, ¿ok? Nuestro espectro de soluciones de simulación de extremo a extremo incluye simulación de pacientes intervencionistas y de imágenes de soluciones audiovisuales y aplicaciones de aprendizaje, ¿ok? La misión, claro, es mejorar la competencia clínica, el rendimiento, desarrollamos un currículo basado en la evidencia de tecnología de aprendizaje innovadoras para la educación en salud. Entonces, eso es un poco que vamos a hablar aquí un poco del iceberg ahí de CAE, de que tenemos tecnología para la enseñanza en simulación, ¿ok? Hablando un poco de la enseñanza híbrida, que es el tema hoy, ¿ok? No podemos, tenemos que nos recordar del básico, ¿no? ¿Qué es el básico? Es tener una teoría. Entonces, básicamente, ¿cómo hicimos eso en el pasado de la teoría? Tenemos dos formas, ¿no? Una forma presencial en clase, ¿ok? Y una forma remota por las plataformas, ¿no? Teams, Zoom, WebEx, que sea. Entonces, yo tengo dos formas de hacer la teoría. Una vez posta la teoría, tenemos el entrenamiento. Ese entrenamiento puede ser presencial, ¿ok? O la parte remota, ¿ok? Entonces, si yo tengo presencial, vamos a abordar un poco más, vamos a hablar un poco más adelante. Y tenemos pacientes, la parte virtual, ¿ok? Equipos virtuales, plataformas virtuales remotas, como el ELT, ¿ok? Entonces, todo eso son herramientas que tenemos hoy, claro, un poco más hoy y más desarrollado en eso por contra de la pandemia. Sabemos eso. Y el tema del debriefing. Entonces, son básicamente tres frentes que no nos olvidamos cuando hablamos de enseñanza, ¿ok? Y claro, y el híbrido viene como, y ahí hablo un poco más adelante de eso. Bueno, aquí tenemos, no sé si está viendo mi pantalla, perdón, déjame regresar aquí, aquí. Bueno, aquí tenemos el básico del básico de una simulación presencial a la izquierda. Entonces, es una foto de una imagen de una sala de simulación. Yo tengo la sala de control, yo tengo el facilitador, un sistema audiovisual de Learning Space, de CAI, ¿ok? Que yo tengo dos cámaras, un micrófono adentro. Entonces, yo soy instructor, yo estoy escuchando lo que está adentro de la sala. Yo tengo un checklist aquí para ver si el alumno fue efectivo o no efectivo. Adentro de la sala yo tengo el paciente simulado, ¿ok? Puede ser adulto, pediátrico, infanto, que sea. Y yo tengo equipos médicos que van a agregar, conectar al simulador, ¿ok? Entonces, eso todo lo conocen. Básicamente, es lo que hicimos antes de la pandemia, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo conectado un Power Lab de Instruments. Yo voy a hacer toda la adquisición de mi experiencia clínica durante el escenario, ¿ok? Y crear escenarios adentro de la IT. Entonces, yo puedo hacer un registro dentro de la IT y crear eso de una forma remota. Entonces, a la derecha tenemos, ¿ok? Una configuración con simulación de forma remota. Entonces, hay dos conceptos acá. Eso es un ejemplo de Maestro Evolve. Es un software de CAI que yo tengo esta simulación de una manera remota. Entonces, yo tengo el facilitador, ¿ok? En su casa, claro. Y con una computadora y una plataforma que se llama Maestro Evolve. Y ahí, por la plataforma de Zoom, Webex y Teams, él envía a los estudiantes el paciente virtual que se llama Evolve. El equipo para ventilación mecánica, el desfibrilador, el DEA. Entonces, cada estudiante tiene su pantalla y va a ser efectivo, va a ser un manejo del equipo, ¿no? Durante la experiencia clínica. Todo eso yo puedo hacer un registro en el IT, en la plataforma de AD Instruments. Después vamos a hablar adelante un poco más de eso. Y poder accesar de cualquier lugar, ¿ok? Yo puedo crear escenarios online también, disponibilizar online a los alumnos. Entonces, eso todo yo puedo hacer de una forma remota. Entonces, cuando hablamos del tema híbrido, es eso. Es mezclar un poco la parte práctica, ¿ok? Con la parte virtual. Yo puedo crear escenarios acá, en la parte práctica, hacer adquisiciones con PowerLab, ¿ok? En eso yo tengo ya un contenido. De este contenido yo voy a colocar en el IT y ahí dejar eso en una plataforma para disponibilizar a los alumnos. Esta es la idea, ¿ok? Entonces, hoy hablamos mucho que, claro, no podemos juntar, claro, una clase con 30, 40 alumnos, ¿ok? Entonces, sabemos que la simulación, o sea, es 4, 5 estudiantes adentro de la sala máximo, ¿ok? Y entonces, lo que puedo hacer acá es hacer una práctica con los alumnos y después hacer el mismo escenario de una forma remota, de una forma en línea, ¿no? Y entonces, mandar a los estudiantes el mismo escenario hecho acá, de una forma remota y a ellos verificar. Entonces, yo puedo hacer una forma remota y después marcar para un entrenamiento para ver la práctica, ¿no? ¿Qué hacemos en la práctica? Esta es la idea. Claro, aquí en el maestro Evolve yo no tengo conectado ningún simulador, no está conectado, ¿ok? Y es un software para tomar la decisión de escenarios de simulación. Esta es la idea, ¿ok? Pero una vez yo tengo el IT, yo puedo disponibilizar a todos los alumnos. Es el básico del híbrido, ¿ok? Bueno, de una forma, de los productos que tenemos, ¿ok? Entonces, CAI tiene ahí una ampla gama de productos y puede ofrecer una capacitación dirigida a los hospitales, escuelas de medicina, equipos de respuesta a emergencias, ramas militares, programas de enfermería, salud, respiratoria y afines, ¿ok? Cada producto CAI se desarrolla en colaboración con médicos y educadores clínicos, cuyo apoyo objetivo es garantizar la presión fisiológica y la relevancia educativa. Entonces, aquí yo tengo toda la gama de productos del paciente, de paciente adulto, ¿ok? Entonces, yo tengo el apolo, vamos a ver un poco más adelante, la lucina, la embarazada, ¿ok? Yo tengo el aris, yo tengo la área, el pediátrico, el infanto. Yo tengo toda una parte de simulación de imágenes, o sea, todo eso yo puedo hacer trabajar de una forma virtual, remota, sin problema ninguno. La intervención, y ahí voy a tener equipos de quirugía para treinar la áptica, que es un poco ahí. Sistemas audiovisual, las soluciones de CAI, que es Learning Space, para hacer la adquisición. Entonces, adentro de la sala yo tengo dos cámaras, entonces yo tengo un software que va a hacer el manejo de todos los dados durante la simulación, ¿ok? Y claro, todo eso yo puedo exportar al sistema LT y mantener ahí un manejo de la información adentro de la LT, ¿ok? De los instrumentos. De una forma virtual, yo tengo la simulación virtual, que es el Evolve, y equipos médicos simulados. Yo tengo un ventilador simulado acá, entonces yo tengo equipos médicos simulados, no necesito tener gases reales, entonces yo puedo conectar este equipo a cualquier simulador para hacer el escenario, ¿ok? Básicamente. Bueno, hablamos un poco de productos, tenemos el ARIS, ¿ok? Entonces, ARIS es un producto que tiene respuesta fisiológica automática, es un producto que utilizamos básicamente para escenarios cardíacos, está abajo de la A, ¿ok? Es un simulador que tiene, claro, una vía aérea, tiene sus características, después en el chat vamos a tener ahí el link del producto de CAI, entonces usted va a poder mirar y confirmar cuáles son las características del simulador, ¿ok? Básicamente, yo tengo movimiento de tórax, yo tengo descompresor de agujas, yo tengo la lingua espasmos, los sonidos, ruidos cardíacos y pulmonares, entonces yo tengo toda la parte fisiológica automática, ¿ok? De este simulador. Además, él viene con escenarios preconfigurados, entonces escenarios yo puedo colocar adentro de la IT, vamos a hablar un poco más de eso adelante, y los escenarios que vienen en la Ares es el arresto cardiopulmonar, el trauma de cráneo y neumotórax, sobredosis de heroína, infarto de miocardio inferior y posterior, sepsis con hipotensión, evento cerebrovascular, entonces son escenarios que ya vienen con el simulador, pero yo puedo crear escenarios, entonces esa es la idea, yo puedo crear un poco más de escenarios y poner todos los que ya vienen con el simulador, o que ustedes van a crear adentro de la plataforma del LIT, ¿ok? Bueno, del otro simulador yo tengo el Apollo. El Apollo básicamente es un simulador con respuesta fisiológica, entonces toda la línea de pacientes de CAI tiene respuesta fisiológica automática y son de alta fidelidad, entonces eso es una clave para trabajar con productos de instrumentos, por eso yo tengo el Power Lab, entonces el Power Lab yo puedo conectar en el Apollo y hacer la adquisición de los finales fisiológicos, entonces yo tengo la expansión toráxica, yo tengo el pulso, yo tengo la presión no invasiva, entonces yo tengo esta fisiología que yo puedo captar del Power Lab y poner adentro del LIT, pero eso es hecho en los simuladores de CAI, que están desarrollados con esta alta fidelidad para hacer eso y esa interacción, ¿ok? Bueno, es claro, Apollo, para quien no conoce, es un simulador adulto que tiene toda la parte de trauma, entonces tiene un tanque de líquidos simulados de un litro y medio, yo puedo tener toda la respuesta fisiológica automática de la parte neurológica, pulmonar, cardíaca, hemodinámica adentro de mi simulador, o sea, yo pongo en mi apnea, yo voy a ofrecer oxígeno, entonces la saturación periférica sube sin hacer ninguna programación, o sea, eso es respuesta fisiológica automática, ¿ok? Además de las características, claro, yo tengo expansión toráxica, yo tengo las pupilas fotoreativas, yo tengo secreciones, yo tengo sangrados de líquidos, parte bajo y arriba, ¿no? Arterial y venoso, entonces es un completo simulador, ¿no? Para traumas y claro, y con la respuesta fisiológica automática, que eso es la idea del simulador, ¿ok? Cenarios, él también tiene cenarios preprogramados, claro, entonces cuando hablamos de eso, son cenarios ya hechos, entonces de nuevo insistimos que podemos colocar en la LT, en la D-instruments, entonces son cenarios, bueno, de shock anafilático, entonces ya viene anaflaxía, ¿no? Ya viene eso ya adentro del simulador. Parada cardíaca con edema pulmonar, perdón, parada cardíaca con edema pulmonar, es también un cenario ya hecho por CAI, entonces CAI por detrás del simulador tiene una academia de doctores que desarrollan los cenarios para con objetivo de aprendizaje, enseñanza, para tener, obviamente, hacer una simulación para enseñanza, ¿no? crisis de asma severa y hematoma subdural, entonces esos cuatro escenarios vienen, pero viene abierto para crear todo el escenario que usted quiere crear también. Esa es la idea un poco. Y tenemos la Lucina, que es el simulador adulto embarazado, ¿ok? Entonces, este simulador, tenemos dos simuladores adentro de uno, entonces yo puedo trabajar toda la fisiología de una mujer adulta no embarazada, entonces yo tengo toda la parte fisiológica de esta, de este simulador, de esta mujer, claro, y yo puedo tener ella embarazada, entonces cuando hablamos del simulador embarazado, yo tengo el preparto, el parto normal, ¿ok? O la emergencia, el parto, y el posparto con emergencia. Entonces, cuando hago el parto, el preparto, yo puedo hacer la maniobra del leopoldo, yo puedo hacer el cervix, el toque en el paciente, yo puedo hacer escenarios de parto normal, cefálico, o parto pélvico, yo puedo controlar la rotación del simulador, yo puedo hacer escenarios de emergencia con distocia de hombro, entonces yo puedo hacer la distocia y hacer las maniobras, ¿ok? El posparto con emergencia es la parte de sangrado, de mojaje a posparto. Entonces, yo tengo adentro de este simulador, yo tengo ya preconfigurados los escenarios, yo tengo un parto normal, vaginal con instrumento, puedo usar un forceps, una bomba de vacío, puedo tener un ataque cardíaco fetal por fiebre maternal, parto de nalgas, depresión del sistema nervioso, distocia de hombros, que también hemojaje, eclampsia, son escenarios que ya vienen, pero claro, como todos los simuladores, es una plataforma abierta, yo puedo agregar, yo puedo desarrollar escenarios de acuerdo con mi objetivo de aprendizado, de acuerdo con mi enseñanza. Esta es la idea siempre del simulador, ¿ok? Entonces, si estoy hablando de un parto de distocia de hombro, yo quiero que el alumno haga el alerta, ¿ok? El mnemónico, el protocolo, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, va a hacer el McRoberts, va a llamar ayuda, entonces, la maniobra que va a hacer, el simulador hace una respuesta adentro del software para ver si fue hecha efectiva o no fue hecha efectiva. Entonces, yo tengo Rubin 2, el Zabanelli, claro, no se utiliza más, pero yo tengo todas las maniobras adentro del protocolo que el simulador comprende que el alumno ha hecho de una forma correcta y él te entrega el fetus, ¿ok? De una forma clara, de acuerdo con la simulación preprogramada, ¿ok? Yo puedo hacer el rendimiento de RCP, entonces, yo tengo el feedback de RCP, ¿ok? Signos de convulsión materna, entonces, este simulador, así como los otros de CAI, en eso específico, yo tengo un software que tiene respuesta fisiológica automática de la mamá y del bebé también. Entonces, es ligado en una forma conjunta de los dos, entonces, yo tengo el monitor del bebé, ¿ok? Y también yo tengo el monitor de los señales vitales de la mamá también, ¿ok? Cardiotografía, señales vitales maternos, sí, yo tengo también, yo puedo tener sonidos cardíacos fetales en tres, cuatro posiciones, entonces, es un simulador muy completo donde yo puedo hacer una simulación de acuerdo con mi enseñanza o el objetivo de aprendizado. Esa es la idea de este simulador, ¿ok? Cuando hablamos de tres pacientes de un simulador, es el adulto normal, que es la madre adulta, ¿ok? No embarazada, la embarazada y las emergencias. Entonces, por completo. Lo que tenemos ahora, lo que vamos a hacer es un escenario de una eclampsia, vamos a hablar, Gabriela va a hablar un poco más de instrumentos, que hicimos con adquisición de los dados de la mamá, ¿ok? Del simulador, que se llama Lucina. Entonces, yo tengo la adquisición de los pulsos, de la frecuencia respiratoria, de la presión no invasiva. Entonces, toda esa adquisición fue grabada en el Power Lab y ahí, pues, fue hecha en el LIT para seguirmos con la enseñanza ahí adentro de los instrumentos. Entonces, bueno, muchas gracias a usted. La idea es esta, Tatiana. Esa es la idea. Entonces, Gabriela ahora puede seguir. Te agradezco a todos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Exactamente, como Pablo ha comentado, vamos a mostrar ahora, de facto, un escenario que fue creado a partir del simulador Lucina de alta fidelidad. Tomamos los datos, adquirimos los datos utilizando los equipos de Power Lab, registramos los datos, utilizamos, sacamos fotos y creamos el escenario y pusimos en línea en la plataforma LIT. Gabriel va a presentar ahora mismo el escenario y la forma como creamos las posibilidades. Y todos ustedes van a ser invitados a ese escenario como alumno para ver la experiencia como alumno, como recibe ese escenario. y, bien, estamos muy, por favor, si no recibe un correo de una invitación de la plataforma LIT para acceder al escenario, vea su carpeta de spam, ¿ok? Algunas veces, para algunos correos, la invitación va a cada carpeta de spam. Entonces, vamos a enviar ahora mismo la invitación a ustedes para poder mirar el escenario creado. Y Gabriel va a presentar el escenario y cómo creamos las principales herramientas de cómo poner en línea y todo eso. Gracias, Gabriel. Gracias, Tatiana. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre el T, lo que hace el T, cómo usarlo y cómo hacer para crear contenidos y crear escenarios que se puede utilizar integrando, traiendo este ambiente de simulación para la plataforma en línea. Entonces, para aquellos que aún no conocen el T es una plataforma en nube que se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil mientras tenga internet. Entonces, se puede acceder desde su computador o smartphone o un tablet siempre por el sitio web curatwaugi.com. El login siempre va a ser el correo donde recibieron las invitaciones y la contraseña, la contraseña es la que fue registrada por todos ustedes en el momento de la confirmación del registro. Entonces, yo voy a acceder a la plataforma y yo voy a empezar mostrando el escenario que hicimos utilizando los datos de escenario que acompaña al simulador Lucina. Entonces, este, creamos el escenario simulado. Yo voy a pinchar la lección para acceder al contenido y este, es importante recordar que este es un escenario que nosotros desarrollamos, creamos desde cero en la plataforma Eltec, y no hace parte del contenido que ya está disponible y que es creado para The Instruments. Entonces, ese es solamente un ejemplo de escenarios que pueden crear y utilizar en la plataforma Eltec. Entonces, para eso usamos el simulador Lucina, que es la embarazada, con todas las informaciones del escenario que acompaña el simulador. Entonces, acá ustedes pueden comprobar esta información pinchando en la foto de Lucina para descargar este contenido y siempre en azul, en el medio del texto, hay una información más. Entonces, al pinchar el link azul de CAE, hay el enlace que lleva hasta la página de CAE y siempre la idea del Tec era una plataforma interactiva. Entonces, pusimos videos, pusimos actividades, preguntas para que los estudiantes puedan contestar a lo largo de la lección y también usamos a los equipos de laboratorio, nuestros equipos de clases prácticas, PowerLab, para hacer los registros de datos en el simulador. Entonces, lo que hicimos acá es una función de un escenario con un laboratorio práctico utilizando los datos fisiológicos que fueron registrados del simulador para que los estudiantes también puedan evaluar estos registros fisiológicos a lo largo de la lección y con la evolución de la eclampsia. Entonces, todo el material que utilizamos para construir, desarrollar este escenario, fueron todos hechos con celular, o cámara de celular. Entonces, hicimos videos y sacamos fotos para construir este escenario además de las informaciones del escenario de la usina. Entonces, acá tengo las fotos del setup que usamos, cuáles fueron las conexiones que hicimos. Entonces, para estos laboratorios para recolectar los datos, utilizamos el tránsito de pulso para registrar el pulso arterial, los electrodos de Sg para registrar la frecuencia cardíaca, el Sg del simulador, el esfignomanómetro para hacer el registro de PA y el cinturón para el registro de la frecuencia respiratoria. Entonces, yo puedo avanzar en la lección pinchando la flecha lateral o en el menú en la parte superior de la página. Acá yo tengo un video que muestra solamente qué es el T, qué haces y cómo puede utilizar. Y seguimos para la parte de configuración del equipo. Entonces, este se muestra, este es un video que muestra a los equipos que utilizamos y cómo se, lo que hace cada enchufe, cómo enchufar, cómo utilizar a los equipos y cuáles son los cuidados que hay que tener para hacer un buen registro de datos en un laboratorio práctico. En este caso, estamos en pandemia, nadie está haciendo a los laboratorios prácticos de forma presencial o casi nadie. Entonces, mucho de eso sirve solamente como una instrucción para que los alumnos sepan cómo, cuáles son los cuidados que tienen, que hay que tener con estos, en esta situación. Hay también los objetivos, que queremos trabajar en este escenario que está acá y presentamos entonces la situación clínica, cuál es el escenario creado. Entonces, tenemos un paciente de sexo femenino, 36 años, que se presentó para una evaluación hace 20 minutos y está a las 36 semanas de gestación, quejándose de cefalea, persistente por los últimos días. en este cuaderno, yo tengo un cuaderno de anotaciones, entonces, yo puedo, tú que puedo escribir, todas las anotaciones que yo haría en un cuaderno, puedo hacer directamente en la plataforma. Entonces, todas las anotaciones, todo el material que yo voy a construir de mi estudio, en este caso clínico, en este escenario, se queda guardado automáticamente en la plataforma y en el login del usuario. Abajo, yo tengo todas las evaluaciones, los señales vitales de la paciente y algunas preguntas que los estudiantes pueden contestar. Hay distintas formas de interagir con la plataforma el té. Algunas preguntas, hay la retroalimentación instantánea, entonces, se contesta la pregunta, hace clic en verificar, comprobar la respuesta y hay acceso a la retroalimentación. Algunas, solamente puedo inscribirla, comprobar, disculpa, contestarla y seguir adelante. En este caso, yo tengo la definición que es la eclampsia, puedo pinchar para ver la fuente de esta información y también puedo contestar la pregunta. Esta sí, hay la posibilidad de comprobar la respuesta y yo puedo ver lo que está bien, lo que no contesté y puedo también intentarla nuevamente y puedo comprobar nuevamente y ver lo que aún no está bien y así va. entonces, entonces, en el té, todos los estudiantes acaban por aprender con sus errores a lo largo de la lección. Esa es la fase 1 de la eclampsia, entonces, hicimos videos del simulador, entonces, acá hay la muñeca, el simulador con la frecuencia, el cinturón para el registro de la frecuencia respiratoria y acá el registro que hicimos utilizando a los equipos. En ese laboratorio utilizamos a los equipos para juntar el simulador y a los datos fisiológicos y construir como si fuera un laboratorio práctico y se puede comprobar, analizar algunos datos, algunos intervalos de informaciones, pero si no tiene el Power Lab, los equipos para registrar a los datos, no hay problema, puede utilizar a los datos que siguen con el simulador y hacer los videos de las crisis del paciente para construir, para desarrollar este caso clínico. Entonces, esta es la fase 2, el inicio de la crisis del estadio 2 donde hay un aumento de la, hay un aumento de la presión arterial, la saturación de oxígeno y está cayendo y hay un aumento de la frecuencia y cierra de la frecuencia acá, sí, de la frecuencia del bebé y cierra la ventilación. Entonces, acá abajo yo tengo autoescala y yo veo el registro de acá, de respiración que no, no está pasando más, entonces no está más ventilando, entonces yo tengo el registro de datos de esta crisis acá. acá, entonces también tengo las preguntas que puedo ahora sí contestar, comprobar la respuesta, tengo acá la retroalimentación y algunas que yo tengo calificación, entonces yo puedo contestarla, pero como hay una calificación en esta cuestión, en esta pregunta, yo no tengo el botón para evaluar, para verificar, comprobar la respuesta y puedo avanzar, voy a la fase 3, acá tengo el video de la fase posterior de la convocción, entonces lo que se hace después del momento de crisis en la fase 3, opa, y también el registro que hicimos, acá, entonces tenemos la frecuencia, la respiración, la frecuencia respiratoria, LSG y la frecuencia cardíaca también acá, entonces también puedo evaluar o un determinado intervalo o un punto específico que quiero verificar. Después tengo las preguntas para comprobar a los conocimientos y siempre al final de las las actividades en el TED de las clases, de las lecciones, yo tengo la página de reporte donde yo puedo comprobar todas las preguntas que fueron contestadas, yo puedo cambiar mis respuestas acá, puedo interagir aún con los registros que están disponibles, puedo hacer cambios en las preguntas si quiero y también en la parte superior yo puedo descargar este reporte para quedarme con este material de estudio y puedo, tengo que hacer clic en commit para finalizar esta lección. entonces ese es un único ejemplo de escenario que tenemos que creamos utilizando los simuladores hay otras opciones también que se puede utilizar entonces se puede utilizar los escenarios que están que acompañan los simuladores o entonces también se puede utilizar a los casos clínicos los casos clínicos que ya están disponibles en los sí los casos clínicos que están disponibles en el T para la utilización y hacer añadir estas informaciones en los simuladores para hacer los videos y simular a las crisis en los muñecos entonces acá tenemos 32 casos clínicos con todas las informaciones de de salud exámenes de imagen histórico social y familiar entonces todas las informaciones de la patología de los pacientes se puede utilizar para hacer simular una crisis en los simuladores hacer los registros de datos o hacer videos de la crisis si quiero y usar a los exámenes de imagen que tengo en los casos clínicos que están disponibles estas informaciones de exámenes de imagen de sangre de lipidios cosas así también tengo estos son videos de presentación histórico social de los pacientes o de este paciente tenemos también algunas informaciones de exámenes de movimientos de profesionales entonces de cómo se hace la diálisis enfermeros doctores médicos y entonces todas las informaciones están acá disponibles y pueden ser utilizadas tanto en el ambiente de simulación como en el ambiente virtual de construcción de los escenarios este es un caso clínico está disponible pero no está construido no está desarrollado para la utilización directamente con los estudiantes porque tiene solamente las informaciones pero no tiene las actividades no está no es una actividad de clase es un caso clínico con las informaciones de los pacientes pero se puede cambiar y alterar y ajustar este contenido para utilizar junto con los los estudiantes y junto con simuladores yo creo que ahora es esto eso que yo quería mostrar el escenario que mostramos si tengo algún tiempo Tachi ¿puedo mostrar alguna cosa de autoría? creo que sí creo que sí quede mejor entonces ahí partimos para preguntas claro muestra cómo fue creado el escenario entonces ese escenario esa es la visión del estudiante entonces ese es el cuando el estudiante accede al T lo que ve son los cursos el nombre de los cursos a que fueron invitados a participar en la parte en la barra izquierda de la página y las lecciones o los módulos que están disponibles para las actividades entonces tenemos en este curso solamente este escenario creado para los profesores hay una visión un poco distinta entonces yo puedo crear mi propio curso haciendo clic en el signo más en Courses y crear el curso que voy a llamar de Live que es la presentación que estamos haciendo y este curso se queda creado en mi nombre como mi administración y para crear un nuevo contenido yo voy a hacer clic en Lesson y después en New y acá todo se abre como si fuera un gran PowerPoint entonces yo puedo yo tengo acá abajo los paneles que son las cajas de texto que llamamos de cajas de texto en el PowerPoint y básicamente toda la parte de autoría en el T se hace con los paneles ya configurados donde solo necesita poner las informaciones que quiere utilizar entonces acá yo tengo la caja de texto yo puedo poner acá la introducción puedo cambiar la fuente dejarla grande el nombre de mi lección va a ser el escenario el tema de mi slide de mi página va a ser también introducción y puedo añadir imágenes puedo añadir botones que son imágenes con algunas informaciones más entonces quiero acá un botón para descargar al escenario de Lucina que usamos entonces este es un botón quiero hacer un download descargar un archivo puedo añadir ese archivo en mi computador lo encuentro déjame compartir nuevamente este entonces tengo acá el escenario de Lucina ya está disponible quiero poner una imagen acá también entonces solamente hago clic en el panel añadir imagen quiero la imagen de Lucina y puedo poner otro panel de texto con los objetivos de aprendizaje así y puedo poner acá los puntos que quiero discutir en este en este en este escenario cuáles son los objetivos y también puedo poner nuevas páginas entonces ese va a ser el video y también puedo usar los distintos paneles entonces tengo los paneles de preguntas con preguntas de texto preguntas de etiquetar estructuras tengo también los paneles de multimedia video y audio que puedo hacer clic arrastrar y soltar el panel en la página encuentro el video que quiero utilizar en mi computador entonces entonces lo encuentro acá tengo el video este es audio tengo el video puedo hacer clic en el video arrastrar y soltar en la plataforma y ya está lleva un tiempo para cargar pero ya está y puedo poner también si me quiero que se quede como una pantalla negra que es lo que está acá puedo añadir una imagen solo para dejar el video más hermoso entonces también encuentro la imagen que quiero utilizar en mi computador y arrastro y solto en la caja de texto entonces todo básicamente si tiene algún material listo que puede transferir para la plataforma el TED que está en un PowerPoint se puede básicamente solo arrastrar este material y soltar en la plataforma que funcione en la autoría o entonces yo puedo poner la caja de texto que quiero utilizar y llenar solamente con los contenidos que quiero meter en la plataforma lo mismo con las preguntas con los botones con los paneles de registro si tengo los equipos para recolectar los datos entonces toda la parte de autoría de creación de contenido en el TED básicamente es pinchar el panel o la caja de texto que quiere utilizar y poner en la página y llenar con el contenido que quiere tenemos una otra live en nuestro canal de YouTube podemos poner en el campo de chat el enlace para nuestra presentación que hicimos solamente de autoría son muchos materiales que tenemos de verdad entonces para mostrar todas las herramientas sería como una otra live pero toda la parte de creación de contenido es muy sencilla es muy fácil de hacer entonces es esto y no como es una plataforma en nube no hay botón de guardar todo se guarda automáticamente cada tres segundos entonces después de finalizar la creación de este contenido solo necesito hacer clic en close lesson cerrar lección lección y ya está puedo publicarla para dejarla disponible a mis estudiantes y el contenido se queda disponible para los estudiantes ya en la plataforma bien muchísimas gracias Gabriel las preguntas ya tenemos algunas acá vamos a empezar a contestar cualquier duda que tengan pueden poner ahí en campo de curia o en campo de chat también en youtube y vamos a traer para contestar a ustedes la idea era demostrar efectivamente la posibilidad de crear esos escenarios que ya existen los simuladores de alta fidelidad como demostrados por paulo de simuladores de ciae de alta fidelidad que ya vino con algunos escenarios y como usted va a poner eso en línea y traer eso de la simulación clínica de disponibilizar a sus alumnos ese material de manera interactiva con preguntas donde puede hacer notaciones puede acompañar puede comparar con estudios como Gabriel demostró que hay librería de casos clínicos reales puede crear esos casos también a partir de los simuladores entonces son algunas opciones que se puede utilizar herramientas con los simuladores junto con la plataforma en línea flexible que es el que permite a usted además del contenido que ya viene todo listo en parte de fisiología enfermería inmersiva psicofisiología entre otros también crear sus cursos sus casos incluso los escenarios de simulación clínica todos ustedes ya fueron invitados a conocer un poco mejor a ver el escenario como alumnos y ahí en el escenario hay herramienta para usted si quiere crear como profesor crear su propio escenario y probar la plataforma del IT de forma gratuita por 90 días hay ahí el link que lleva directo a nuestro website y llenar el formulario y empezar a utilizar la herramienta por hasta 90 días ok una vez más tiene cualquier duda pueden poniendo acá yo voy a traer algunas preguntas ya que tenemos acá en campo de chat ok si es posible integrar cualquier escenario de simulación o escenarios fisiológicos en el IT Gabriel creo que es tuyo disculpa si estaba apagado si se puede se puede meter todo y cualquier contenido que quiera en la plataforma del IT entonces puede ser un escenario puede hacer registros puede tener los registros fisiológicos para poner en la plataforma o si no lo quiere solo tiene solo tiene video y archivos de audio también puede hacerlo solamente de esta forma entonces se puede no hay límite de creación se puede poner todo el contenido que necesites o que quieras en la plataforma para los estudiantes perfecto otra pregunta que ha llegado aquí paulo creo que usted puede contestar mejor es posible transmitir la simulación práctica a los demás estudiantes en tiempo real hola si gracias tatiana gracias por la pregunta si si es posible claro tenemos hoy plataformas como el learning space que va a captar el sistema audiovisual ok adentro del sistema de simulación y de esta manera podemos transmitir en vivo directamente lo que está pasando dentro de la sala de simulación pero permite agregar el contenido adentro del IT una vez que estoy grabando todo el contenido yo puedo inserirlo adentro del IT también entonces no hay problema podemos hacerlo sin problema y una pregunta más que ha llegado acá ¿pueden simular tratamiento de fisioterapia? bueno la parte fisioterapia físicamente tenemos la práctica son dos conceptos tenemos la práctica de fisioterapia entonces cuando hablamos de fisioterapia tenemos la respiratoria y tenemos también la fisioterapia claro de la parte muscular y del paciente o ortopedia que sea pero podemos trabajar de una forma práctica presencial con el simulador que hay movilidad ok y también la parte fisiológica entonces yo estoy con la fisioterapia de la parte respiratoria yo puedo hacer escenarios de fisioterapia respiratoria de fisioterapia respiratoria y crearlos y poner en el IT también y sin problema ninguno ok una pregunta creo que Gabriel puede contestar súper importante es poder estar bien capacitado en su manejo de plataforma de equipo ¿cómo obtener esa capacitación? bueno entonces todos que empezan la utilización en el IT hay un plan de capacitaciones que hacemos entonces la primera capacitación hablamos del el T básico entonces cómo empezar la utilización cómo crear sus propios cursos dónde encontrar los contenidos que están listos para ser utilizados cómo dejarlos disponibles a los estudiantes cómo añadir invitar a los estudiantes en la plataforma y otros colegas otras personas que van a trabajar contigo en esta en esta en este curso además de eso en la segunda capacitación hablamos de cómo calificar a los estudiantes entonces cuáles son las herramientas que tiene el T para seguir a las actividades para saber cómo están las actividades de los estudiantes y poder calificar actividades o hacer evaluaciones en el T entonces cuáles son las informaciones que se puede sacar de la plataforma acerca de la utilización por los estudiantes y la tercera capacitación no hay necesidad de ser en esta orden podemos cambiar la orden de capacitaciones pero sí es un plan y la última capacitación que hacemos es solamente de autoría entonces cómo se puede crear cursos módulos cómo se puede crear lecciones cómo se integra cómo se utilizan los equipos de laboratorio para registrar los datos y poner en las clases de línea y dejar solamente los datos de ejemplo porque no podemos hacer clases presenciales en ese momento entonces hablamos y cubrimos todos esos puntos también creamos para los usuarios que están empezando en el T algunas lecciones y ponemos todas las capacitaciones son grabadas y ponemos en cada espacio en línea de cada institución de estos usuarios la grabación de las capacitaciones entonces eso también se queda con una fuente de consulta y además de eso estamos siempre en contacto con los clientes para saber cómo está haciendo la capacitación cómo está haciendo la utilización si hay alguna dificultad entonces estamos siempre en contacto con todos los clientes para garantizar que todos están haciendo un buen uso de la plataforma así es eso es importante que deje claro que tenemos el plan inicial de inicio de tres capacitaciones mínimo para conocer todas las posibilidades de la plataforma pero tenemos seguimiento constante con los usuarios para que trabajen súper bien con la plataforma que traen provecho de todo que es posible eso es importante Gabriel hay también esos casos que se crean queda en modo público estos casos que se crean se queda solamente en su espacio en línea entonces nosotros tenemos por contrato que todo que creas todo que los clientes crean de contenido es del cliente de uso solamente del cliente a instruments no hace ningún uso y otras personas de otras instituciones también no tienen acceso a ese contenido entonces cada institución o cada cliente tiene su espacio en línea donde tiene allá en seguridad todos los contenidos que está utilizando todos los cambios y creaciones que hacen el contenido exactamente paulo una pregunta que ha llegado acá si tienen simulación para personas de oncología bueno él puede crear claro no tenemos escenarios prontos pero el cliente puede crear escenarios con el contenido como quiera entonces sabemos que los simuladores tienen el software de control que es una plataforma abierta entonces usted puede controlar toda la parte fisiológica del simulador y ahí desarrollar escenarios por etapas como está la parte fisiológica la parte cardíaca pulmonar y la parte hemodinámica del paciente entonces es una plataforma abierta de CAI es un sorteo de los simuladores abiertos entonces puede desarrollar lo que quiera sin problema ninguno muchas gracias una otra pregunta que ha llegado acá mi pregunta es si puede hacer desplazamiento lateral durante la RCP en Lucina si si puede se puede repetir la pregunta perdón si puede hacer desplazamiento lateral durante la RCP en Lucina bueno depende de lo que va a hacer pero hay una limitación mecánica del simulador claro una forma constructiva entonces si puede hacer RCP claro que si puede pero hay una limitación de la parte de la toráxica entonces al punto fisiológico sí pero al punto mecánico visual no no se puede hacer ok gracias a Gabriel la pregunta se puede tener un registro de número de veces que el estudiante consulta para los no se si Gabriel no está acá estoy estoy disculpa estaba hablando pero mi micrófono estaba apagando disculpa perdón yo estaba cambiando mi espacio en línea para poder mostrar cómo se puede hacer para seguir algunas algunas informaciones que se puede utilizar en el para seguir a la actividad de los estudiantes entonces el básico de este seguimiento de las actividades o cuántas veces los estudiantes acceden al caso clínico entonces yo tengo acá un curso que creamos y acá yo tengo la información de cuántos estudiantes fueron invitados a participar de esta lección o de este curso y cuántos aceptaron y registraron en la plataforma para la utilización y al hacer clic acá en analytics yo tengo la visión nadie ha empezado acá yo tengo algunas informaciones entonces cuántos estudiantes han finalizado este caso clínico esta lección entonces en este caso tengo solamente uno acá tengo 15 estudiantes que aún no empezaron y yo tendría en azul los estudiantes acá los estudiantes que están en progreso entonces es y puedo hacer el seguimiento también por los estudiantes entonces yo veo que el estudiante el estudiante cuatro tiene ocho lecciones finalizadas aún tres en progreso y treinta y cuatro lecciones que aún no empezaron y a pinchar ese estudiante yo puedo ver cuando empezó cuando finalizó las actividades entonces puedo hacer un seguimiento de las actividades por los estudiantes usando algunas herramientas en el tema sí es posible acompañar calificar todo que sea necesario de la actividad de estudiante en la plataforma sí paulo solo complementando el profesor puso acá que se posible hacer desplazamiento lateral del útero durante la rcp en lucina no 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 se puede la parte mecánica no la forma con la limitación como hablé pero la parte la parte constructiva no puedo hacerlo la parte fisiológica sí puede pero la parte de monitoreo de signos vitales sí pero la parte de física no perdón ok muchas gracias una otra pregunta que ha llegado acá paulo existen simuladores para tomografía axial computada y resonancia magnética nuclear no no todavía no decae no 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 ok gracias una pregunta que ha llegado se pudieron repetir cómo ingresar la plataforma yo voy a poner acá en campo de chat el link para acceder la plataforma free trial ok ese es que permite a usted llenar un formulario desde nuestro website y ahí usted va a tener acceso a la plataforma por 90 días de manera gratuita ok una otra pregunta que ha llegado acá desde chile es cómo se puede compatibilizar con learning space debe ser learning space debe ser la plataforma learning space ¿cómo se puede compatibilizar creo con la plataforma lt bueno básicamente si usted ya tiene learning space la idea es grabar los videos que usted tiene entonces adentro de learning space yo puedo grabar los videos y añadir en la plataforma lt entonces es muy sencillo como habló gabriel es muy sencillo hacerlo una vez que yo tengo el video yo puedo añadir mi plataforma y ahí crear lo que quiero preguntas o crear un escenario un estudio al estudiante ahí yo puedo hacer lo que quiera ok si no sé si gabriel quiere agregar algo como hacer eso si con lt es posible algo o no si cualquier de verdad es que cualquier video en formato mp4 avi se puede subir a la plataforma lt entonces no hay dificultad solamente hacer click en el panel de videos que está disponible arrastrar soltar en la plataforma y después encontrar el video que quiere utilizar es muy sencillo y además tatiana además él puede perdón él puede contactar su distribuidor local y ahí puede sacar las dudas también que quieran claro eso gracias paulo por poner eso nosotros tenemos distribuidores locales en todos los países de latinoamérica entonces tener interés en conocer un poco mejor hablar con su distribuidor local tener más informaciones dejarnos saber que indicamos ahí cuál sería mejor opción para contactarse con distribuidor de su país una otra pregunta que ha llegado acá Gabriel que es importante que no tengo power lab puedo crear los escenarios sin los datos de adquisición cómo crear los escenarios a partir de ahí si no tengo los equipos de registro puede hacer como solamente los videos nosotros hicimos la integración con los equipos pero los escenarios se puede construir directamente solamente con los simuladores con una cámara de celular y sacando fotos entonces puede hacer videos de las crisis en los simuladores poner en la plataforma junto con fotos y crear con el texto con la historia del escenario la situación clínica que se quiere utilizar y hacer las preguntas no hay la necesidad de integración con los datos fisiológicos esa es una idea que pusimos para hacerlo también como si fuera un laboratorio tráfico y analizar interpretar estos datos pero no es mandatorio entonces es solamente una posibilidad eso eso es bien no sé si tenemos más preguntas si tiene alguna pregunta ponga acá en campo de chat pero desde ya gustaría muchísimo de agradecer por el tiempo de ustedes compartido con nosotros en la tarde de hoy si tiene duda inquietud puede ponerse en contacto con nosotros y agradecer muchísimo paulo giordano por su participación por aclarar todas las dudas dudas gabriel también muchísimas gracias y bien quedemos pendientes si tiene cualquier inquietud muchas gracias a usted tatiana gracias por la oportunidad claro y si hay dudas déjanos saber contacte su distribuidor local que estaremos pronto a su servicio y atenderlos muchas gracias tatiana gracias gabriel muchas gracias 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 pablo gracias tatiana por la invitación por estar aquí para hablar una vez más de el teotoria y ahora traiendo esa nueva solución de integración con los simuladores siempre una última pregunta que ha llegado acá gaby cómo los videos o simuladores los puede utilizar en la fisioterapia hay algunos contenidos hay algunas formas de utilización entonces hay algunos casos clínicos de contenidos que ya tenemos también en el te que hablan de la parte respiratoria entonces hay las lesiones prácticas déjame volver a la plataforma déjame compartir mi pantalla y puedo mostrar cómo utilizar entonces hay algunos contenidos que ya están listos y que puede también utilizar con una previa de la integración con la simulación entonces tenemos en la en el curso de fisiología humana algunos temas que son frecuentemente utilizados por los cursos de fisioterapia como eletromiografía yo voy a abrir acá en el curso de medicina preclínica entonces acá por ejemplo de volúmenes volúmenes pulmonares se puede trabajar toda la parte de fisiología toda la parte teórica de las clases son los tutoriales con la teoría de la fisiología respiratoria hay la evaluación prelaboratorial si quiero si voy a hacer los laboratorios acá yo tengo el laboratorio práctico con los datos de ejemplo que están disponibles entonces estos son datos reales que fueron previamente registrados y hay un ejemplo de un caso clínico este es un paciente real que es una 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 paciente que tiene una una obstrucción de vías aéreas un problema respiratorio y cuáles son los objetivos de aprendizaje y se puede construir un caso como ese utilizando los simuladores simular esta patología en los simuladores y hacer toda parte de problematización con los simuladores o entonces utilizar las informaciones que tiene de resultados de exámenes entonces hay algunos contenidos que se puede aplicar a la fisioterapia junto con los simuladores para los estudiantes bien muchísimas gracias hay algunas preguntas respecto a los distribuidores locales tenemos distribuidor en argentina si por favor busque por la compañía de lec que es nuestro representante local en colombia también tenemos distribuidores que es la compañía de idac libros que es nuestro distribuidor de hace muchos años por favor buscan el distribuidor local y bien eso de instrument ok podemos después también enviarles más informaciones de las compañías y bien una vez más muchísimas gracias a todos podemos enviar a ustedes después el correo que al final de la después de la junta de hoy con algunas informaciones respecto a todos nuestros distribuidores de cada país ok muchísimas gracias por el tiempo de ustedes en la charla de hoy gracias que queden bien gracias gracias buenas tardes